Buenos días entonces a todos, creo que estamos en hora para arrancar, René. Si quieren les contamos que la idea es que nosotras hagamos las presentaciones y posteriormente les vamos a dar la palabra a los que quieran hacernos preguntas o comentarios oralmente y si no, a través del chat nos pueden ir enviando sus preguntas y nosotras las vamos a tratar de contestar al finalizar las presentaciones. Si en caso de que queden preguntas por responder, vamos a respondérselas por mail porque no sabemos muy bien cuántas preguntas y cuánto tiempo vamos a tener, pero estén tranquilos que vamos a intentar contestar a todas sus preguntas. Bueno, fuera de eso, esperemos que les sean muy útiles las presentaciones, tratamos de hacer las prácticas, la citomorfología es un tema que nos apasiona a ambas y esperamos transmitirles esto a ustedes. Así que en primer lugar le voy a dar la palabra a la doctora René Crisp. René es doctora en química, es especialista en hematología, especialista en gestión de salud, está por completar su especialidad en epidemiología, así que es muy sabia. René es profesora de la Universidad de Buenos Aires, trabajó durante 20 años en el Hospital Nacional de Posadas en el Hospital Nacional de Posadas en el Servicio de Hematología y además es actualmente la jefa del Departamento de Estadística del Hospital Nacional de Posadas. Como ustedes ven, tiene muchísima experiencia en este tema y es miembro de numerosas sociedades nacionales e internacionales de hematología. Así que le voy a dar la palabra a René, que va a comenzar con el tema de citomorfología y especialmente citoquímica y la utilidad de la citoquímica en síndromes mielodisplásicos. Gracias René. Bueno, gracias por la presentación y ante todo, bueno, feliz de poder compartir este encuentro con ustedes y agradecer también a la organización del Congreso que le dedicó un amplio espacio a lo que es la morfología y la citoquímica. En realidad podemos decir hoy en día que tanto la morfología como las reacciones citoquímicas constituyen una contribución desde un laboratorio de baja complejidad comparada con otras técnicas que aportan, pero indudablemente que requiere de mucha experiencia. Quienes tenemos varios años en esto sabemos que no hace tanto era con lo único que disponíamos para realizar un diagnóstico. La morfología en la mielodisplasia puede verse a través de todas las líneas celulares, a veces afecta a una línea, a veces a todas, a veces más a una que a otra. Por ejemplo, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Acá vemos unos preparados de sangre periférica. Lo primero que llama la atención por ahí es la macrocitosis. ¿Qué es diferente a la macrocitosis de la anemia megaloblástica? La anemia megaloblástica presenta más macro-ovalocitos, mientras que en la mielodisplasia los glóbulos rojos son grandes pero redondos. Además suele observarse la hipolobulación de la serie granular, incluso también la formación de núcleos en anillo, como vemos acá, neutrófilo y eleosinófilo, formando anillos. La hipolobulación también está presente en los megacariocitos, que muchas veces son además pequeños, y además observamos degranulación en la serie mieloide. La falta de gránulos no es solo una señal de mielodisplasia, sino también la distribución anómala que puede haber de los mismos, desplazada hacia un costado. También vemos displasia en la serie roja, tenemos binucleados, tenemos eritroblastos vacuolados, y hasta formas más dismórficas o aberrantes. Si además observamos la presencia de plastos, bueno, no podemos más que concluir que estamos ante un caso de mielodisplasia, tenemos displasia eritroide, displasia mieloide, displasia megacariocítica, presencia de blastos, y entonces concluimos que es una mielodisplasia. Ahora bien, desde las citoquímicas, ¿cómo podemos contribuir al diagnóstico? Seguramente la reacción mandataria, inmediata, es la reacción de Peirce, donde vamos a poner en evidencia los depósitos de hierro, que generalmente estarán aumentados. Luego de observar la hemociderina, vamos a contrateñir con hematoxilina y safranina, y ponemos en evidencia la celularidad que nos va a permitir contar los eritroblastos. No solo hacer un recuento de sideroblastos, sino además clasificarlos en sus subtipos. El tipo 1, con pocos gránulos en el citoplasma, es el sideroblasto normal. El tipo 2 ya tiene numerosos gránulos, excesiva cantidad de gránulos en el citoplasma, y el tipo 3, que es el conocido sideroblasto anillado, que nos va a permitir diagnosticar las anemias sideroblásticas en el caso que excedan al 15% de los eritroblastos. Eso, si solo disponemos de la morfología y de la reacción citoquímica. Si además disponemos de las análisis moleculares, puede ser que este porcentaje disminuya a un 5%. Ahora, más allá de que existan sideroblastos, que podamos visualizar sideroblastos anillados en cantidad suficiente o no, lo que predomina en las mielodisplasias son los sideroblastos tipo 2, los que tienen sobrecarga de hierro. Esto es muy indicativo de que estamos frente a un proceso mielodisplásico. Otra ayuda que nos da esta reacción citoquímica es poder distinguir los cuerpos de Howell-Jolie con los cuerpos de Pappenheimer. En realidad en un GEMSA los podemos distinguir porque los cuerpos de Howell-Jolie son remanentes nucleares, generalmente son cuerpos únicos, más prominentes, con una forma regular, mientras que los de Pappenheimer son gránulos más pequeños y más de uno. Sin embargo, cuando los de Pappenheimer son únicos y grandes, cuesta distinguirlos mediante la tensión de GEMSA de los cuerpos de Howell-Jolie. Y con la tensión de Perth realizada en sangre periférica, los podemos distinguir fácilmente, ya que los de Pappenheimer adquirirán color verde, porque son acúmulos de hierro, de perritina, y los cuerpos de Howell-Jolie permanecerán rojos, teñidos con hematoxilina, ya que son restos nucleares. Otra utilidad importante es poner en evidencia la hemofagocitosis y de una forma muy rápida para identificarla, puesto que los macrófagos adquieren un color verde, verde azulado, la formación de azul de Prusia, en su citoplasma, y resalta las células que están contenidas en su interior. De manera que podemos distinguir fácilmente si hay una real hemofagocitosis, la célula está en el interior del macrófago, o si simplemente el citoplasma del macrófago está rodeando a las células eritroides sin que haya una verdadera fagocitosis. No hay fagocitosis. Además, otra utilidad de la reacción de Perth consiste en hacer la misma técnica sobre un sedimento urinario que nos va a permitir establecer si hay hemólisis crónica intravascular. Esto es importante en el caso que sospechamos la coexistencia de un clon HPN. Difícilmente tengamos un clon clínicamente significativo si no podemos evidenciar hemociderinuria en un preparado. Entonces es una forma sencilla, económica, de darle probabilidad a ese diagnóstico. La siguiente reacción muy útil desde mi punto de vista para los síndromes mielodisplásicos es la reacción de PAS, la oxidación con ácido periódico y después la reacción con el reactivo de G. Todos conocemos la utilidad que tiene esta citoquímica en las leucemias agudas. Tenemos la presencia de gránulos en los linfoblastos leucémicos, la positividad que puede verse en los monoblastos, en este caso un patrón mixto que también puede mostrar un fino puntillado, gránulos pequeños en su citoplasma, pero a diferencia del linfoblasto, en el monoblasto tenemos un fondo rosado, de manera de que de esta manera podemos distinguir que se trata de ese linaje. Y además, bueno, en la eritroleucemia, donde todos los estadios madurativos de los eritroblastos presentan PAS positividad. Ahora bien, en las mielodisplasias hemos observado a lo largo del tiempo que podemos encontrar casos donde hay positividad de los eritroblastos en los estadios más maduros, en el eritroblasto acidófilo o en el eritroblasto ortofromático, pero no en los estadios previos. Esta observación nos llevó a evaluar esta citoquímica al momento del diagnóstico de las mielodisplasias. Esto fue hace muchos años. Lo que hicimos fue realizar la tinción de PERS, realizar la tinción de PAS en 11 pacientes a las cuales le diagnosticábamos mielodisplasia. Esto se hizo en el momento del diagnóstico. Se utilizó como controles anemias megaloblásticas y anemias hemolíticas y vimos la evolución de estos pacientes. También realizamos el estudio por citometría de flujo, pero tengan en cuenta que hace 20 años disponíamos solo de citómetros de tres colores. La citometría de flujo no nos arrojó ningún resultado, pero probablemente sea por la limitación. Era una técnica que recientemente se usaba. ¿Cuál fue el interés en este trabajo? De los 11 pacientes que evaluamos, 5 presentaron PAS positividad en los eritroblastos acidófilos. Y 6 no. De los 5 que fueron positivos, evolucionaron 4 aleusomias agudas, predominantemente de tipo M6, pero no excluyente. Y el quinto paciente, en realidad, tuvo incremento de blastos en sangre periférica, pero no pudimos llegar a constatarlo por función de médula ósea porque falleció séptico. Pero presumiblemente haya evolucionado a una leucemia aguda. Ahora, estas evoluciones se dieron en forma muy rápida, o sea, antes de los 6 meses del seguimiento. En cuanto a los pacientes que fueron negativos, en el tiempo que hicimos el seguimiento, que fue hasta 11 meses, no evolucionó ninguno a leucemia aguda y uno solo falleció y en realidad falleció de una anemia severa porque por sus creencias religiosas no aceptaba ser transfundido. De manera que nosotros postulamos en ese momento que la PAS positividad evidenciada en los eritroblastos más maduros al momento del diagnóstico de una mielodisplasia, podría ser un indicador de una evolución temprana a la leucemia aguda. Pero además, esta reacción nos permite también poner en evidencia la displasia en otras líneas celulares. Acá vemos un neutrófilo y un eosinófilo normales donde la distribución de la PAS positividad se observa pareja en todo el citoplasma, siempre el neutrófilo más intenso que el eosinófilo si estamos en condiciones normales. Y cuando tenemos un paciente con mielodisplasia, lo que podemos observar es una distribución anómala de esta PAS positividad. Se forman como grumos, como aglomerados más intensos y espacios blancos. Esto es signo de displasia. Cabe recordar que cuando los eosinófilos, es interesante mencionarlo, cuando los eosinófilos están involucrados en un clon leucémico, la relación de positividad se invierte y pasan a ser los eosinófilos más intensos en su coloración que los neutrófilos. Esto lo vemos en las leucemias agudas M4 con inversión del 16. O sea que antes de un citogenético ya tenemos una muestra con el PAS. Hasta ahora esa observación no me ha fallado. Además tenemos otra ayuda que son las esterazas. Las reacciones citoquímicas de esterazas son muchas, muy diversas, con muchas condiciones de pH, de temperatura, y cada una de las isoenzimas se revelan con uno o más sustratos. En realidad la única esteraza que se puede decir es específica, es la butiratoesteraza, que es la isoenzima 4, que está presente en la serie monocitoide. Sin embargo, jugando con inhibiciones, con floruro en el medio de reacción, podemos convertir a las otras esterazas en específicas para la serie monocitoide. Particularmente la que yo utilizo es la alfa-naftilacetatoesteraza, que va a poner en evidencia la serie monocítica y que se adjudica la especificidad a través de realizar en forma paralela la incubación en presencia de floruro de sólido. De esta manera, si el linaje es monocitoide, vamos a tener inhibición en presencia de floruro, y así le adjudicamos la especificidad del linaje. La intensidad puede llegar a ser variable, en algunos casos muy intenso, y la otra esteraza que suele utilizarse es la cloroacetoesteraza, que suele relevarse, y esta esteraza lo que pone en evidencia es la serie mieloide granulocítica. Lo más interesante es poder realizar estas dos citoquímicas sobre un mismo preparado y de esta manera podemos diferenciar simultáneamente el linaje monocitoide del linaje mieloide. Y esto es muy útil en aquellos casos donde la displasia de los elementos maduros es tan importante que a veces se nos hace difícil distinguir cuál es un granulocito degranulado y con un núcleo muy aberrante, y cuál es un monocito. Esto nos ayuda fácilmente a distinguirlo usando colorantes contrastantes. Usamos FAS Blue para el linaje monocítico, entonces lo vemos entre negro y azul y FAS Corine para el linaje mieloblástico y lo vemos en rojo. Eso se maneja con el tipo de colorante elegido. Bueno, por último, otra citoquímica de gran utilidad que no siempre solemos hacerla, salvo en casos especiales donde se requiera. Y es aquella que nos pone en evidencia a los vasófilos y a los mastocitos. Convengamos que no siempre son tan evidentes porque no siempre son numerosos y entonces esta es una forma de resaltarlos ya que los gránulos tienen la capacidad de mostrar metacromacia cuando se los tiñe con azul de toluidina. Y entonces vemos una coloración muy intensa, roja, de esos gránulos. Así se ven, se ponen en evidencia fácilmente todo lo que es mastocitos y vasófilos en el preparado y permite un recuento en forma rápida y certera. Bueno, ahora vemos un par de casos clínicos que utilizo para enfatizar la importancia de las citoquímicas y de la morfología. Este es un paciente conocido de nuestro servicio, tenía ocho años de evolución de una metaplasia mieloide, sin cambios, estable, y en un momento viene a consultar por la aparición de adenopatías, alguna voluminosa, y teniendo en cuenta su antecedente, lo primero que pensamos era que había evolucionado a una leucemia aguda, en una manifestación extramedular, pero que podía ser así. Por lo tanto, obviamente esas adenopatías iban a ir a una biopsia, pero además hicimos una aspiración con aguja fina, y sobre estos preparados trabajamos. La verdad que el GEMSA mostraba células muy maduras, con nucleolo, realmente pensábamos que era una manifestación extramedular leucénica, y entonces realizamos la reacción de PAS y la reacción de peroxidasa. La peroxidasa fue negativa, y el PAS era positivo. Ahora bien, si miramos el tipo de positividad de estas células, llamaba la atención, porque no eran semejantes a ningún patrón de positividad de ninguna célula hematopoyética que nosotros conocíamos. No es granular, no es completamente difuso. La patóloga me enseñó, la convoqué para mirar esto, porque no podía definir cuál era el patrón, teníamos mucha relación con la patóloga, y al mirarla, ella directamente dijo, estas son células en anillo de sello. Para los patólogos esto era muy habitual. Y la indujo a buscar rápidamente en la biopsia que se hicieron en esas adenopatías la presencia de este tipo de células y diagnosticar efectivamente un carcinoma de tipo gástrico. Era una metástasis de un carcinoma digestivo. O sea, lo que quiero poner en evidencia es que no solo importa si una célula es positiva o negativa, sino que implica mucha observación definir el patrón de positividad. Esto es muy orientativo. Si nos hubiéramos quedado con que era positivo nada más, hubiéramos dicho que era una leucemia linfoblástica y el patrón no correspondiente. En este otro caso, un paciente adulto mayor, 70 años, consulta por asteña, por adinamia. En el frotis observamos pancitopenia con algún blasto en periferia con serie mieloide hipolobular, incluso la presencia de núcleos en anillo. Acá lo vemos más de cerca, con más detalle. al realizar la médula ósea vemos una celularidad disminuida, displasia, con 16% de blastos, con lo cual estábamos ante una mielodisplasia en transformación. Vemos la aberrancia de la serie eritroide, la displasia, que observamos en serie eritroide. La paspositividad no solo se observaba en los eritroblastos acidófilos, sino también en los estadios previos madurativos. Pero esto es lógico, porque esta mielodisplasia ya era casi una leucemia aguda, ya estaba evolucionando de hecho a una eritroleucemia. Por eso la paspositividad estaba extendida hacia los más inmaduros. Sin embargo, uno trata de ser unicista y pensar que ya tenemos resuelto el caso, ya tenemos un diagnóstico, pero el poder investigar exhaustivamente todo el preparado nos llevó a encontrar colgajos ocasionales, pocos, pero ahí estaban. De manera que la biopsia obviamente certificó que no solo era una mielodisplasia en transformación, sino que además teníamos una metástasis de un carcinoma de pródigo. Entonces, lo importante de no quedarnos con observar un sector del preparado, realmente recorrerlo y poder identificar estos diagnósticos adicionales a una mielodisplasia. Por último, recordarles que las reacciones citoquímicas pueden hacerse en muchos tipos de preparado. Por ejemplo, en líquidos acíticos, acá vemos una reacción de peroxidasa en un líquido acítico infiltrado o en líquidos cefalorraquidios con infiltración, también podemos realizar las citoquímicas en estos preparados. Bueno, la displasia a veces es amorosa y nos regala estas formas tan maravillosas como los corazones tanto en médula ósea como en sangre periférica. Bueno, aquí termina lo que es mi presentación dejamos para después las preguntas quiero darle paso a la doctora Cecilia Guillermo ella es médica especialista en hematología en patología clínica en trasplante de médula ósea es profesora de hematología en el hospital universitario el hospital de clínicas de Uruguay en Montevideo Uruguay al cual se incorporó hace 30 años y ha sido fundamental para convertirlo en una referencia nacional en el diagnóstico citológico en hematología es miembro de muchas sociedades nacionales internacionales ha sido presidenta de la sociedad de hematología uruguaya en el periodo 2015 2017 además de estar como secretaria y miembro del comité directivo en el del día mundial de la trombosis de la sociedad internacional de trombosis y hemostasia de manera que sus puntos de interés no solo pasan además de por la trombosis y todas las enfermedades relacionadas sino también por la morfología en especial por la morfología en las neoplasias y en particular por las mielodiflasias desde ya extensas publicaciones en ambos temas así que Cecilia te cedo la palabra y bueno a ver ansioso de ver tu presentación y tu experiencia muchas gracias René la verdad que cuando uno escucha esas presentaciones se da cuenta que lo que ha pasado es que ha transcurrido mucho tiempo y entonces uno acumula cosas pero es sobre todo por los 30 años que hace que uno anda en la vuelta agradezco muchísimo la invitación la verdad que me encanta hablar de este tema me encanta la morfología me gustó muchísimo tu presentación y me parece que hay muchos comentarios para hacer al final también vuelvo a repetir que contamos con la presencia de la doctora Nucifora gran especialista yo diría que para mí también una de las maestras de la citología y de la que he aprendido mucho así que me da un poco de timidez hablar adelante de ella también bueno les voy a mi presentación se basa en tres casos clínicos que espero que sean ilustrativos de las dificultades o los beneficios como mostró René de examinar cuidadosamente las láminas de los pacientes es verdad que en los últimos años hemos sido por suerte invadidos y se ha progresado muchísimo en el conocimiento y en las tecnologías que rodean este diagnóstico pero nosotros insistimos que la citomorfología es extremadamente valiosa primero porque muchos de nosotros provenimos de centros universitarios en donde contamos con otras técnicas que rápidamente nos ayudan pero otros muchos no contamos con esas técnicas rápidamente incluso este es un simposio para Latinoamérica lamentablemente no todos los países de Latinoamérica tienen el mismo acceso a la tecnología y entonces la citomorfología y la citoquímica como mostró René son fundamentales para orientarnos en los diagnósticos incluso hasta con objetivos de costo-beneficio porque nosotros si podemos guiar la citometría el FISH próximamente en muchos lugares ya los estudios moleculares MGS etcétera por los hallazgos citomorfológicos y citoquímicos vamos a poder abaratar costos y obtener resultados mucho más eficientes y eficaces así que defendemos profundamente esta parte del diagnóstico y un poco tomando en cuenta lo que siempre dice la doctora Lucifora llegar al diagnóstico de mielodisplasia es conjuntar no solamente la clínica la citomorfología la histología muchas veces y nos ayuda mucho también la citoquímica los estudios genéticos moleculares es un realmente es recorrer un laberinto para obtener el resultado final así que vamos a empezar con nuestro primer caso les voy a mostrar ahora se trata de un hombre de 80 años que concurre al hospital por un síndrome funcional anémico que evoluciona durante en los últimos tres meses hasta hacerse ahora el motivo de ingreso y obviamente al examen físico encontramos una hipocoloración de piel y mucosas pero el paciente está en excelente estado general y el hemograma muestra entonces 5,2 gramos de hemoglobina un volumen corpuscular medio de 102 con una hemoglobina corpuscular media de 37,2 99.000 plaquetas y 9.000 leucocitos le realizamos una lámina periférica la verdad que frente a un paciente añoso con una anemia prácticamente pura severa y macrocítica pensamos que se trataba de una anemia multifactorial relacionada muchas veces con la edad con la mala absorción de vitamina B12 que seguramente sería una carencial multifactorial cuando vamos a ver la lámina periférica encontramos un aniso hipoquilocitosis pero encontramos eritroblastos circulantes ustedes saben que cuando encontramos eritroblastos circulantes eso rápidamente nos hace pensar que algo pasa en la médula ósea y la fórmula no era tan inocente como pensábamos que íbamos a encontrar encontramos 36% de neutrófilos pero si ustedes ven hay un 35% de células mononucleares y encontramos además una desviación izquierda con 10% de granulación de granulocitos inmaduros y 2% de blastos eso nos llevó las plaquetas estaban bien encontrábamos acumulos plaquetarios el recuento seguramente era cercano a la normalidad entonces con esta reacción leucolitroblástica 2% de blastos circulantes y una ferritina que nos llamó realmente la atención 1300 microgramos por litro en una anemia crónica sin elemento de hemólisis fuimos a ver la médula la médula como siempre bien nos dicen citopenia en la periferia periferia pobre médula rica ya nos empieza a orientar a la posibilidad de tener una mielodisplasia pero además ya prácticamente al mínimo aumento como ustedes pueden ver nos llamaba la atención todo esto que son la gran cantidad de megacariocitos que tenía este paciente en su médula al aumentar al pasar a los siguientes aumentos vamos a ver que encontrábamos nidos de megacariocitos de hasta 7 por campo acá yo les muestro una imagen en donde vemos 4 y ya veíamos que eran megacariocitos sumamente dismórficos como ustedes pueden ver los núcleos no eran polisegmentados como vemos en los megacariocitos normales algunos eran muy hipolobulados otros eran pequeños como como megacariocitos enanos y al continuar este viéndolos en detalle vemos como teníamos núcleos disgregados bueno como veíamos este los los núcleos hiposegmentados algunos mononucleados y como ustedes ven agrupados además en numerosos nidos de megacariocitos bueno otras figuras en donde podemos ver la intensa dismorfia de estos megacariocitos estos megacariocitos que nosotros muy típicos de la mielodisplasia en donde no vemos la segmentación adecuada con la multiplicación del material del ADN en forma normal y al continuar observando veíamos que esto primero que uno cuando ya mira la médula ve lo que se llama como un ambiente mielodisplásico en donde las células son difíciles de ubicar cada una en su momento evolutivo y vemos como toda esta serie de células prácticamente todas dismórficas en donde vemos algunos elementos como con gránulos no voy a decir gránulos tóxicos porque no los constituían pero veíamos estos con otros como fíjense algunos más hipogranulares con excreciones nucleares bueno la serie roja también veíamos eritroblastos en nido algunas células que vamos a ver muy sospechosas de blastos poco diferenciados células con binucleadas o con núcleos que parecían también como en hachazo no quiero utilizar esto para no confundir pero era así observábamos entonces mucha riqueza este riqueza celular pero con células súper dismórficas como ustedes pueden ver acá difíciles de tipificar en cada en cada a qué serie incluso correspondían veíamos mucha dismorfia en la serie granular bueno presencia de células gigantes de células de aspecto plástico y lo común informamos nosotros la médula les quiero comentar esto porque me parece que es súper importante cómo informamos una médula de mielo displasia no es suficiente que nosotros digamos que observamos displasia en todas las series existen elementos para definir qué porcentaje de displasia vemos en cada una de las series para que nosotros podamos apoyarnos en el diagnóstico de mielodisplasia primero contarles que tenemos que mirar muchas células recuerden que por lo menos tenemos que hacer el informe sobre 200 células y que cuando miramos los megacariositos tenemos que informar la displasia en más de 30 megacariositos esto lleva tiempo hay que recorrer las láminas y no solamente mirar una lámina muchas veces tenemos que recorrer más de uno de los extendidos que obtenemos del paciente esto va de la mano que obtengamos una buena muestra que es por donde comienza el tema una muestra que no esté diluida como ahora generalmente nosotros sacamos junto con la médula sacamos el inmunofenotipo el citogenético y todos los otros estudios es muy importante que obtengamos una muestra específica para el mielograma si es que no vamos a hacer médula ósea y en ese caso podemos llegar a hacer hasta un rodado o un extendido de la biopsia médula ósea tenemos que descartar la sangre y hacer buenos extendidos con la mayor celularidad posible que tampoco sean muy gruesos el extendido es muy importante perdonen que me detengan en esto pero a veces en eso se juega el diagnóstico porque después vemos láminas que no están bien extendidas que no nos permiten realizar buenas extinciones y si no logramos esto las definiciones van a estar mal hechas entonces nosotros obviamente que encontramos una marcada una marcada dismorfia de los megacariocitos pudimos contar informados más de 50 megacariocitos porque estaba lleno de megacariocitos la relación granulo-eritroide estaba totalmente aumentada 5 a 1 en la serie eritroide encontramos displasia en el 90% de los elementos en la serie granulocítica también casi prácticamente el 100% de los elementos granulocíticos estaban comprometidos pero en este magma mielodisplásico como decíamos encontramos 40% de blastos por lo tanto nuestra conclusión es que se trataba de una leucemia aguda mieloblástica probablemente secundaria síndrome mielodisplásico y lástima que ahora no estamos intercambiando pero si esto fuera un síndrome mielodisplásico lleno de megacariocitos con esta hipertrofia megacariocítica donde vemos una ya en etapa de leucemia aguda y mantiene las plaquetas normales si yo le pregunto a ustedes qué pensarían a qué diagnóstico podríamos llegar creo que todos podrían intuir que estamos entonces frente a un a un espere que ahora les voy a decir el inmunofenotipo primero lo voy a mostrar acá estábamos entonces frente a un síndrome 5Q menos un síndrome mielodisplásico 5Q menos que la verdad que cuando vimos la médula dijimos esto tiene que ser un 5Q menos pero ya en etapa de mielodisplasia esta imagen que les estoy mostrando no corresponde al citogenético del paciente sino que es del banco de imágenes de ASH les muestro nada más que para su información que el diagnóstico inmunofenotípico contó entonces la presencia de 32% de blastos de 34 y mostró además elementos de displasia y alteración en las líneas madurativas lo cual nos permitió concluir que el paciente era entonces era portador de una leucemia aguda secundaria o un síndrome mielodisplásico nos pareció muy interesante de presentar porque además la presentación fue una anemia pura el paciente no tenía otras alteraciones clínicas bueno el segundo caso que queríamos compartir con ustedes es de una mujer de 78 años que presenta una historia de neoplasia mamaria hace 11 años que había requerido un tratamiento quirúrgico un vaciamiento ganglionar y después había sido tratada con radioterapia y hormonoterapia como ustedes saben eso ya nos puede poner este de sobreaviso estábamos a 11 años de una neoplasia tratada con radioterapia eso muchas veces es un un elemento que nos hacen sospechar la posible evolución a una a una este a un síndrome mielodisplásico tenía otros elementos que eran interesantes porque además tenía una poliartritis reumatoidea tratada también ustedes saben que las colagenopatías determinan muchas alteraciones displásicas difíciles de distinguir de que sean secundarias a la propia enfermedad y que no constituyan una enfermedad mielodisplásica primaria bueno y es enviada a nuestro servicio porque se interpretó su anemia de muchas maneras imagínense como anemia inflamatoria secundaria a la poliartritis reumatoidea etcétera y no mostraba respuesta a los tratamientos sucesivos instituidos bueno nuevamente acá podemos ver una médula ósea que era de celularidad conservada en donde ya desde los mínimos aumentos podemos ver que hay cierta por lo menos la relación granuloritroide parece ser más cercana a uno a uno hay mucha representación de la serie eritroide ya desde allí podíamos ver esbozos de puentes intercitoplasmáticos y cuando veíamos en más detalle bueno acá pueden ver un puente intercitoplasmático muy claro saben ustedes que es mucho más patrón neumónico de mielodisplasia si podemos ver puentes internucleares no es tan sencillo ver los puentes internucleares vemos mucho más frecuentemente los puentes intercitoplasmáticos podemos ver estos eritroblastos que los vemos también en esta otra figura con elementos con vacuolas en el citoplasma elementos de dishemoglobinización eritroblastos acidófilos binucleados bueno y además esta alteración de la relación con esta hipertrofia del sector rojo con alteraciones en prácticamente todos los elementos pero esto se acompañaba también de displasia de las otras series perdón creo que de las otras series vemos elementos con tendencia al gigantismo hipogranulación en los precursores granulocíticos acompañados siempre de estos otros elementos entonces muy muy dismórficos de la serie eritroide así que no era solo una la presencia de dismorfia en la serie eritroide sino también en el resto de la serie vemos acá una célula reticular con un nido de eritroblastos con alteraciones madurativas acá también mucha alteración de la serie eritroide y bueno lo mismo terminó siendo esta paciente un síndrome mielodisplásico secundario inicialmente fue catalogado con un IPCS de bajo riesgo también por el revisado de bajo riesgo por el de la de riesgo intermedio pero resultó tener un UTP53 mutado lo que ustedes saben que nos marca el pronóstico de esta paciente y realmente probamos intentamos primero iniciar tratamientos con eritropoyetina que fuimos aumentando progresivamente mantenía un alto requerimiento transfusional se decidió hacer desitavine por algunos estudios que han demostrado sobre todo in vitro no sobreponerse digamos a la mutación TP53 y vencer la resistencia a las drogas lamentablemente la paciente no tuvo una buena respuesta al tratamiento y después de varios meses la señora falleció bueno y el tercer caso que me parecía interesante compartir con ustedes es de un paciente también muy complejo porque es un paciente joven de 63 años bueno yo digo joven porque uno se aproxima a esas edades si le parece que son pacientes jóvenes pero realmente joven para la mielodisplasia también hipertenso pero con una enfermedad renal crónica secundaria que estaba en hemodiálisis así que también imagínense que las médulas de estos pacientes no son médulas normales ya de por sí si nosotros vemos los pacientes con enfermedades renales crónicas y más en hemodiálisis son muy displásicas son muy difíciles de distinguir o de hacer un diagnóstico de mielodisplasia propiamente dicha por la morfología hay muchos elementos que nos pueden orientar pero son médulas complejas tenía además un hiperparadictiroidismo una cardiopatía isquémica lo que complicaba mucho el tema porque imagínense que cuando agravó su anemia lo que sucedía que el paciente se ponía muy sintomático de su cardiopatía isquémica y cuando nos mandan a nosotros este paciente tenía fue justamente por esto una peoría de su anemia que estaba manejado por los nefrólogos con eritropoyetina y además con requerimiento transfusional pero que ahora se hacía prácticamente de un volumen semanal nosotros vemos su médula otra médula de muy rica celularidad llena de megacariocitos una médula que parecía como muy reactiva con mucha célula reticular no llama la atención porque estos son pacientes como muy inflamados y empezamos a ver entonces dismorfias tal como esperábamos también dismorfias perdón dismorfias de las tres series con elementos binucleados pero empezamos a ver en algunos muestras algunas extendidos examinados vieron que también vemos alteraciones de la hemoglobinización como eritroblastos o proeritroblastos binucleados bueno alteraciones o probablemente plasmositos o células difícilmente catalogables una también alteración de la maduración de la serie elitroide veíamos estos eritroblastos trinucleados como con núcleos como si fueran en trébol y empezamos a observar la presencia de estas células que ustedes pueden ver acá células con el citoplasma muy oscuro con el núcleo como tapado de gránulos que algunos nos parecían como manchas prácticamente oscuras acá van a ver que aparecen otras acá vemos alguna otra más y entonces me gustaría en realidad poder haber podido pedirles la opinión pero ya vi que Elsa ya sabía que eran mastocitos y empezamos a ver que además de esta displasia el paciente tenía presencia de mastocitos en un porcentaje elevado en la médula oscura entonces también veíamos este tipo de células muy interesante porque acá tenemos como un esto se los muestro simplemente porque la verdad que nos llamó la atención como un satelitismo de como eritroblastos dismórficos alrededor de un núcleo que seguramente parece como una célula reticular pero no era para mostrarles la médula que tenía este hombre que realmente tenía todo tipo de alteraciones así que en este paciente nosotros encontramos que el paciente tenía en realidad 9% de blastos que en realidad llegamos a ver algunos bastones de agua y 1% de mastocitos constituyendo entonces un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos y presencia de mastocitos el inmunofenotipo lo logró diagnosticar también nos ayudó en eso y encontró entonces 2,7% de mastocitos que marcaban fuertemente el 117 positivo y eso en realidad nos planteó dudas incluso terapéuticas porque podíamos llegamos a preguntarnos y asociar al tratamiento que primero obviamente en este paciente hicimos mucho tratamiento de soporte y después cuando pasamos en esta etapa comenzamos tratamiento con 5-asacitidina que fue también todo un desafío por el tema de que el paciente estaba en diálisis así que había que coordinar los tratamientos pero también la posible combinación con tratamientos target dirigidos a los mastocitos eso no lo llegamos a realizar el paciente en realidad tuvo una evolución a lo largo de varios años pero finalmente también falleció de sus complicaciones bueno espero que les haya servido esta presentación como para ilustrarles un poquito a los desafíos que nos encontramos acá les dejo también una foto de Montevideo de muchos lugares de Montevideo porque nos encantaría que en realidad estuvieran acá lamentablemente por el tema pandemia no lo logramos pero seguramente y si no si nos va bien con las vacunas vamos a ver otro tema que nos tienen preocupados seguramente en poco tiempo estaremos todos juntos de nuevo así que dejo de compartir y abrimos la discusión o los comentarios vieron que no tenemos habilitado el chat así que lo que vamos a hacer es permitirle que cada uno de ustedes se puedan habilitar el micrófono y puedan conversar con nosotros o hacernos los comentarios que quieran los escuchamos no sean tímidos porque así se enriquece un poco más tenemos cinco minutos más o menos para la discusión hola ¿cómo andan? hola Matilde ¿cómo estás? bien bueno primero felicitarlos por las dos presentaciones que estuvieron buenísimas me parece que son todos casos súper interesantes para los que nos gusta la morfología en síndromes milagros clásicos y quería hacer una pregunta René porque nosotros no estamos tan acostumbrados a la citoquímica o sea no la usamos de forma habitual si en su laboratorio por ejemplo ella lo hace de forma sistemática en todos los pacientes que llegan con un planteo de displasia o si lo hace basado en los hallazgos morfológicos que encuentra o si solo es dentro de un protocolo de investigación o sea saber a qué paciente se le aplica si es un estudio que está dentro digamos de la batería que pone en marcha normalmente mira lo que es la reacción de Peirce es sistemática para toda mielodisplasia la reacción de Peirce lo hice sistemáticamente cuando todavía no estaba tan afianzada la citometría la realidad es que nadie es profeta en su tierra de manera de que esta observación quedó quedó ahí y simplemente me sirve para decir bueno si hago una citoquímica de una leucemia aguda y veo algunos eritroblastos ortocromáticos positivos dentro de otro subtipo de leucemia aguda bueno seguro que viene de una mielodisplasia y eso le otorga un peor pronóstico a esa leucemia claro perfecto nosotros usamos Peirce pero no otras o sea Peirce y la mielodisplasia perfecto y lo otro que te quería preguntar es si ustedes ya que estás en la parte del diagnóstico morfológico no tanto en mielodisplasia pero ustedes están utilizando el diagnóstico citomorfológico en el caso del líquido cefalorraquídeo de forma sistemática por citospina o sea en las leucemias agudas linfoblásticas por ejemplo o toman la citometría porque en realidad uno lee los protocolos y todos se basan en la citomorfología pero después todos caemos en usar solo la citometría por eso lo pregunto no a ver lamentablemente yo hace un año ya no estoy en hematología estoy como como jefe de departamento de estadística con lo cual solo se me llama si hay una una cosa de difícil resolución siempre mientras yo estuve en el servicio de hematología todo líquido cefalorraquídeo lo procesaba manualmente ni siquiera con citospin manualmente para evaluar la morfología y el grado de infiltración en ese líquido además se mandaba citometría pero era fundamental la morfología del líquido sí sí excelente buenísimo pila de comentarios pero le voy a dar la palabra a Elsa que está pidiendo la palabra quería hacer dos comentarios chiquitos primero felicitarlas porque fue una sesión excelente y segundo respecto de los mastocitos en diciembre de 2019 en Ash hubo una reunión de patólogos a la cual entré por casualidad y uno de los grandes temas era presencia de mastocitos en enfermedades hematológicas y en particular en mielodisplasia yo vine muy entusiasmada pero no logré entusiasmar a muchos y ahora me volvió el entusiasmo lamentablemente tuve un paciente tratado con 5 asas citilina y midostaurina con una evolución excelente que acaba de fallecer por COVID con lo cual es muy duro pero eso me sirvió para yo creo que esto no es académico me parece que es asistencial nosotros deberíamos ponernos a evaluar la presencia de mastocitos en las médulas de la mielodisplasia porque si no tratamos la mastocitosis las cosas no van a andar bien entonces me parece que es valioso creo que debemos contar con los patólogos porque al parecer la mejor pesquisa es por patología por inmunoistoquímica en patología y en el caso que has presentado en nuestra en nuestra citometría de flujo el porcentaje máximo de plasmositos es 0, algo de manera que 2.7 es altísimo entonces realmente me parece que tenemos que pensar si como grupo de GLAM no podemos ponernos a trabajar en esto contando y entusiasmando a los patólogos Elsa la la reacción con azul de toluidina lleva 10 minutos hacerlo no es ninguna incubación difícil es azul de toluidina en metanol al 1% se cubre el preparado 10 minutos y ya tenemos una visualización de mastocitos impresionante la verdad que me parece espectacular el planteo porque para nosotros fue claro obviamente que los vimos porque este paciente tenía muchos entonces los fue los encontramos pero me parece que sería buenísimo ese planteo creo que cada vez que nosotros a mí me pasa escuchamos estas conversaciones estas presentaciones brutales sobre citoquímica citomorfología nos entusiasmamos con buscar y a mejorar nuestra capacidad diagnóstica y ese sería buenísimo un planteo para un trabajo cooperativo latinoamericano porque es súper sencillo podría ser como dice René utilizando o agregando una citoquímica a las mielodisplasias como azul de toluidina creo que eso no es para nada difícil de obtener y también trabajando cooperativamente con los con los patólogos y eso me parece que se puede llevar a cabo pero rapidísimo no sé si rapidísimo pero por lo menos es asible no sé se puede realizar me parece que es una muy buena idea y lo podemos dejar planteado acá los organizadores para que nos nos ayuden a coordinar y bueno y yo quería como también decir que sí la citoquímica me re entusiasma porque nosotros yo hace 30 años usábamos mucha citoquímica sobre todo en las leucemias agudas después ahora nunca más utilizamos a no ser PERS y la verdad que me parece que hay que retomar algunas técnicas que son sencillas y rápidamente nos guían y sobre todo tener en cuenta eso que yo les decía que no todos tenemos acceso a todo y hay lugares de nuestra América alejados de laboratorios de referencia y entonces algunas pocas técnicas de citoquímica sin mucho me parece mucha infraestructura logran aclarar situaciones complejas entonces mejorando nuestra capacidad de citomorfología y asociando algunas técnicas de citoquímica creo que podemos avanzar mucho pero me encantó el planteo de arrancar algo todos juntos y los mastocitos me fascinan así que podemos podríamos ir por ese camino no sé si hay más preguntas o comentarios estamos bastante sobre la hora no sé si Matilde que vos sabés desde el punto de vista organizativo si tenemos que cortar ya o podemos tener algún minuto más y o sea capaz cerramos porque ahora empieza el resto de las sesiones generales pero me parece felicitaciones a todos y estuvo buenísima la intervención de Elsa y el planteo de un trabajo cooperativo me parece excelente a futuro centrado en la morfología está Grace o Grace Tescari que quiere decir algo y terminamos entonces sí bueno gracias por permitirme hablar rapidito quería saludar a la doctora Cris y a la doctora Elsa porque compartí con ellos en el curso del GLAM en el 2019 excelente presentación me han hecho pasar por toda esa experiencia maravillosa que vivía ya en Argentina con todo lo que es la citoquímica muy agradecida y me encanta la idea de que se pueda trabajar en ese proyecto que acaba de decir la doctora Elsa de verdad que sí sería muy bueno ponerlo en práctica pues en todas en toda Latinoamérica y sobre todo con ciertos reactivos que en países donde no tenemos la disponibilidad en todos los pacientes de hacer otros estudios ¿no? eso sería muy importante bueno muchas gracias eso era lo que quería comentarles bueno muchas gracias y bueno damos por concluido este espacio tienen nuestros mails para comunicarse por cualquier inquietud que tengan y seguimos para adelante gracias que pasen bien gracias hasta luego chau 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 Gracias.